Este es el parque, además está muy bonito, el Parque del Asentamiento Humano Oasis. Una población que venía esperando por muchísimo tiempo, en un arenal, en un terral, que se haga una obra. Hoy se ha ejecutado este hermoso parque, que además tiene una loza deportiva y juegos para los niños de este sector de Pachacute. Juegos que además no se tiene en el Callao. Estos juegos están aquí en Ventanilla, pero sí los tienen, por ejemplo, otros distritos de la talla de La Molina, de Miraflores. Nosotros estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de otros distritos y, por supuesto, dándole lo mejor a nuestros niños de Pachacute y de Ventanilla. ¡Gracias!